¿Qué me pasa si tan solo pudiera liberarme de ese escudo? ¡Sherju! ¿Finalmente has admitido que estás perdido? Es importante saber cuándo rendirse y no estoy listo aún Esa es una actitud admirable Ahora podrás dormir profundamente junto a Seiya ¡Escudo metrista! Alberija has perdido por un simple error ¿Qué dices? Vi a través del escudo ¡La fuerza del dragón! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo viste a través del escudo amatista? ¡Eso es imposible! ¿Cuántas veces crees que has disparado el escudo amatista? Vi a través de él hace mucho tiempo ¿Es cierto? Hay una sola razón No puedes disparar juntos al escudo amatista y a la unidad de la naturaleza Si me quitaba mi escudo Seguramente dispararías el escudo amatista Arriesgué todo en ese momento ¡Maldición! ¿Cómo te atreviste a engañarme? Sherju ¿Cómo te atreviste a engañarme?